¡Adiós! Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy, ¿quién es realmente un macho? El que desfila por la alfombra roja con la modelo más guapa, ¿no? Macho es el que luce el mejor traje, el que fue al spa antes de llegar al evento. Eso es un verdadero macho. Coca-Cola Light, actitud ligera, patrocinador oficial de los Latin Grammys. Ya casi inicia la fiesta más importante de la música. Todos están llegando para esta fiesta Latin Grammy 2012. Obviamente, algunos están tras la pista de David Bisbal, Juan Luis Guerra, Chayla Durcal, Jessy and Joy Lucero, entre muchos otros que ya decidieron llegar con anticipación para preparar su presentación. Chayla Durcal llegó el lunes en el primer vuelo de la mañana, por supuesto, con su inseparable esposo, Dorio Ferreira. La cantante nominada a dos Latin Grammy estaba sin maquillaje y cubierta con chaqueta y bufanda. La razón, pues tiene neumonía. Juanes aterrizó el martes. ¿Y quién lo acompañó? Su esposa, Karen Martínez, Juanes está nominado en cuatro categorías por su MTV Unplugged. Además, cantará con el gran Carlos Santana, un dueto para no perderse. Jessy and Joy, los hermanos mexicanos, van a cantar el éxito Corre. Ellos están nominados en cinco categorías. Uno de los artistas con más postulaciones. Este año, Juan Luis Guerra es uno de los artistas más esperados. Él nos pondrá a bailar con el tema en el cielo no hay hospital. El dominicano ya dijo que tiene muy bien elegido lo que se pondrá para desfilar en la alfombra roja. Por supuesto, también hay premios especiales. Nueve músicos de Latinoamérica y España serán honrados con premios especiales por la Academia Latina de la Grabación y obviamente en la víspera de los Latin Grammy. La cantante española Luz Casal, un ícono del rock y pop en nuestro idioma, será homenajeada con el premio a la excelencia musical, que también recibirán el argentino Leodán, la puertorriqueña Rita Moreno, los brasileños Milton Nacimiento y Toquino, la mexicana Daniela Romo y el mexicano estadounidense Pancho Sánchez. En la misma gala, el guitarrista español Juan Carmona Avichuela y el fallecido músico puertorriqueño Yomo Toro serán distinguidos con el premio del Consejo Directivo de la Academia. Hasta aquí la información del espectáculo. No me despido sin antes decir, vi Onyxius este 15 de noviembre. Será una noche de estrellas. Luis Miguel, Paquita la del barrio, Michael Jackson y más, cobrarán vida con el imitador del momento. Roy Ramos, no te lo pierdas. Compra ya tus boletos y reserven las taquillas de Onyxius. Sé parte de esta leyenda. Recuerda, miércoles 5 de diciembre, Reilly Barba. Onyxius, ese lugar, es tu momento. Y Coca-Cola Light. Actitud Ligera. Presentaron. Fíjate que Marta, deberíamos de revisar eso. A nosotros no nos ha tocado que nos manden ni a Disney, ni a Las Vegas. Y qué barbaridad. Estaría bueno que fuéramos a hacer un reportaje de lo que fuera, ¿no? Porque, mira, Julio está ahorita muy feliz allá en Las Vegas, haciendo todo un trabajo de reporteo con esto de los Grammys. Hasta allá le mandamos un cordial saludo. Y, bueno, pues llega el momento de platicar uno de los temas que ya le habíamos propuesto, que le habíamos prometido. Es difícil pensar cuando evocamos a las mascotas en los males que les aquejen, sobre todo cuando vemos que son males que estamos muy acostumbrados a relacionarlos más con seres humanos. La gastritis es uno de ellos. ¿A poco nuestros animales, nuestros perros, pueden sufrir de esos problemas del sistema digestivo? Para ello está con nosotros nuestro veterinario de cabecera, nuestro queridísimo amigo Enrique Covarrubias. Doc, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Entonces, ¿los perritos también la pasan mal con los problemas gastricos? Sí, desafortunadamente sí. Las mascotas también tienen a tener gastritis, ¿verdad? Y uno de los principales factores por el cual les da gastritis es por el cambio súbito en la alimentación. Oye, pero es que cuando nosotros pensamos en perritos, la verdad es que decimos, tienes estómago de perro, lo que comas no te cae mal, ¿no? De hecho, eso es lo que pensamos y estipulamos. Lamentablemente, la mascota, su estómago tiene un pH mucho más ácido que el de nosotros los humanos. Debido a eso, pues entonces cualquier variación dentro del pH tiende a hacerse más ácido, por lo tanto, pues causar las gastritis. Principalmente en esas cuestiones como son las comidas muy condimentadas que tienen muchas especies. Por ejemplo, hay mucha gente que les da pozole, les da birria, ¿verdad? Entonces, eso le da gastritis. Ahora, carne también que tenga mucha proteína, como por ejemplo la proteína de cerdo, también les hace mucho daño a los perros. Y algo que la gente a veces no tiene muy acostumbrado a tomar en cuenta son los embutidos. El jamón, la bolonia, la salchicha. Cierto, cierto, porque además les fascina a los perritos. Les encanta, sí. Y como que mucha gente se los da de premio, ¿no? De hecho, yo no estoy de opuesto o en contra que les ofrezcan. No más lo que siempre le pido a mis clientes, que sea un embutido que no contenga mucha sal, que no esté muy salado. Uy, ¿cuál? Pues es una de las bases fundamentales de los embutidos. Desafortunadamente, sí, los nitritos y nitratos, ¿verdad? Que son las sales que sirven para conservar al alimento. Pero sí hay algunas marcas que sí están menos cargadas en nitratos o en sales, que sí se le pueden ofrecer a nuestra mascota. Ay, qué interesante. Entonces, finalmente, una de las razones fundamentales de este padecimiento en los canes y en los gatos, también en los gatos, ¿verdad? Ah, también en los gatos. Mucho más raro en los gatos. Ah, que los gatos tienen un sistema digestivo más importante. El sistema digestivo es un poquito más tolerante todavía que el de los caninos. Qué impresionante. Yo hubiera pensado que era lo que es. Sin embargo, a diferencia de los perros, los gatos padecen más del sistema urinario, geniturinario, que a diferencia de los perros. Oye, pues esto está interesantísimo. Finalmente, ya vimos que uno de los factores principales es el cambio súbito en su dieta y el empezarle a dar alimentos muy condimentados. Muy condimentados. ¿Qué hay de las harinas? Las harinas no hacen ningún daño. Igual como nosotros los humanos piensan que comer harina con pano, con leche o con agua dicen que cría gusanos. Sí, o que les dan ataques, ¿no? También es una creencia popular. Sí, sí, no. Eso es un mito, ¿verdad? En realidad. Ahora, algo que me gustaría tocar aquí muy importante es que a veces también la automedicación de los propietarios de sus mascotas les causan gastritis. ¿Cómo automedicación? Pero yo pensé que eso era muy raro, pensé que era más común la automedicación en los seres humanos porque a las mascotas, pues, ¿qué les das, por ejemplo? Sí, bueno, algunos de nosotros los doctores también recetamos ciertos tipos de medicinas humanas. Entonces, en esa circunstancia, pues, el propietario dice, ¿sabes qué? Por la vez pasada creo que le recetaron esto a mi mascota. Y, pues, como está ahorita toda la circunstancia económica, dice, pues, ¿sabes qué? Le voy a dar lo mismo. O a veces lo que escuchen los vecinos. Algo que sí muy importante a mí que me gustaría recalcar es de que hay dos medicinas muy importantes que no se le deben dar a los perros nunca. El naproxen o el naproxeno y la aspirina. Esos dos factores o esas dos medicinas causan gastritis o incluso hasta úlceras gástricas. ¿Cómo crees? Así de... Así de drástico. Pero, bueno, finalmente hay muchos medicamentos diseñados para seres humanos que se les dan a los animales. Así es. ¿Cómo qué caso sería? Pues, en esta cuestión, como los antibióticos muy comunes en suspensión, ¿verdad? Como son las sulfas, trimetropin, el nombre comercial, pues, no lo puedo decir, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero, más sin embargo, si una combinación de sulfas, trimetropin, todas esas suspensiones que son como para problemas digestivos, como para arreas o infecciones moderadas o leves, ese tipo de medicamentos. ¿Y se hace esto porque no existe producto diseñado especialmente para perros, para animales? No, sí existe. Lo que pasa es que a veces también, por ejemplo, yo en lo personal también tengo que cuidar la economía del propietario. Yo no estoy nomás ahí, nomás para poder darle la medicina que se me antoje y deshacer, desenvolver, sacarle el dinero al propietario. También eso es personal, ¿verdad? Todo depende también del colega, ¿verdad? Sí, ya lo creo, porque cualquiera podría pensar de repente, con ciertas reservas, bueno, pues, los sistemas no son los mismos, ¿no? Claro. Pero, más sin embargo, algo muy importante que tenemos que recordar es que las medicinas siempre se utilizan antes en los animales que en nosotros los humanos. Sí, es cierto, es donde se hacen las pruebas, ¿no? O sea, lamentablemente por eso viene el término de conejillo de India, ¿verdad? Gastritis. Bueno, ya hablamos de gastritis. Oiga, finalmente, doctor, hablábamos también de agruras. Pues, si estamos hablando de gastritis, ¿podríamos pensar que también son susceptibles a las agruras? En términos terciarios, vamos a decir, un perro es muy raro que erupte. Entonces, principalmente, pues, vienen siendo la gastritis. El perro lo manifiesta con vómito principalmente, ¿verdad? Oh, ya lo entiendo. Oiga, pues, eso está profundamente interesante, sobre todo porque cuando uno se pone a pensar, oye, veo raro al perrito. Si ya lo vemos alicaído, es que algo anda mal con un perrito que normalmente no está. ¿Qué síntomas o qué indicativos podríamos observar para detectar que el problema es gástrico? Ok, principalmente, pues, uno que ese puede ser más común, que es el vómito. El segundo, que puede ser la anorexia, que deje de comer. El perro rehúsa comer, toma muy poquita agua, está muy triste y siempre hay algo que tienen las mascotas que siempre van y se segregan, se separan de todo el medio ambiente en donde normalmente se desenvuelve. ¿Esto para cualquier enfermedad o particularmente para la gastritis? Casi, casi es para todas las enfermedades, ¿verdad? Pero principalmente, sí es mucho más marcado en la gastritis, lo que es el vómito y la anorexia. Pues ya sabemos, entonces, amigos, hay que hacerlo así. Si detectamos este problema, o digamos, finalmente, si lo vemos alicaído, cabizbajo, que va y se esconde, se segrega, como bien dice el doctor, pues, bueno, tal vez no podamos determinar que se trata de un problema específicamente de gastritis, pero sí tiene un problema de salud que debería de ser atendido por el médico. Y qué mejor que el doctor Jovarrubias para ello, ¿no? Doctor, ¿por qué no nos da sus números telefónicos para contactarlo? Nosotros estamos en el teléfono, el 680-3579, y nuestra dirección es Bahía Quino, número 30, lo más por venir, y la clínica, las esperamos en El Buen Pastor. Me parece excelente, doctor. Enrique Covarrubias, médico veterinario, zootecnista, ¿sigue siendo la carrera así? Sigue siendo todavía zootecnista. Ah, fabuloso. Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más aquí a Como Cada Mañana. No se mueva.